Y hoy hay un té de bruja, hoy hay un eclipse, es el último del año, terminamos la temporada de eclipses, luna nueva, también por eso me gustó el día y demás, es una luna de renovación y como cierra la temporada de eclipses, es como que lo que te quedó del lado de, digamos, de ayer, ya terminó y ahora podés renovar, es más, podés cortar relaciones. Bordón y cuenta nueva. Totalmente, si hoy querés cortar una relación, ideal, hoy Pampita presenta el divorcio, ideal, ¿entendés? Es como, ya está. Y sale todo a beneficio. Todo beneficiado porque libra, libra. Hoy, mañana, pasado, son días ya de luna nueva, donde ya a partir de este cambio y esta alineación, digamos, sol-luna, haciendo un aspecto en eclipse que se ve como una especie de virolita, que el sol se ve como una virolita, eso da como, se llama anular, hace como un anillo, entonces tipo, bueno, acá me comprometo a esta nueva vida, esta nueva renovación. Entonces, si estás en momentos de tu vida donde decís, esto ya está, no me lo banco más, cerralo.